Que tenemos talento para salir adelante, que hay gente con ganas y con mucho potencial para la escuela, para los deportes, para el arte, para lo que sea. Por eso nos dimos la tarea de ir a buscar a todos y cada uno de los talentos, de abrir las puertas de su presidencia municipal, de su administración. Y no menos importante en comenzarnos a proyectar de carácter o de manera estatal, regional, estatal y nacional, y en algunos otros casos hasta nivel internacional. ¿Y qué es lo que hemos querido darles? Darles ese enfoque, ese reflector, para que se la crean. Y que a todos nos quede claro que en Pénjamo hay talento, que en Pénjamo hay ganas, pero sobre todo que en Pénjamo hay conflicto. Y esto es algo importante que lo debemos impulsar. Juntos por un futuro mejor. Administración 2021-2024. Pénjamo Guanajuato.